Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos a la huella guitar. Sin lugar a dudas de todas las bandas de rock que salieron de la escena angelina allá por los años 80, Wasp fueron la más dura, por su propuesta escénica, por sus letras, por esa voz tan tan desgarrada de Blacky Lowly's y sin lugar a dudas por ese sonido que podía competir sin problemas con el heavy metal europeo. Lo curioso es que si estabas aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica en aquella época, Wasp era la banda ideal, ya que sus riffs no eran nada complejos ni técnicos, recordemos que estamos en la época de Warren de Martini, de Van Halen, de George Lynch o de Randy Rose, es decir, que para poder tocar un lick o un riff, desde luego había que sudar tinta. Sin embargo, cuando llegaba la hora del solo, algo cambiaba y tuvieras el nivel que tuvieras, era prácticamente imposible calcar las notas que aparecían en él. En este vídeo vamos a intentar saber por qué, ver qué secuencias utilizaban, qué escalas y sobre todo, cómo era esa técnica de legato, en especial de su guitarrista Chris Holmes. Vamos a verlo. Como decía antes, era muy factible que pudieras tocar muchas de las canciones del grupo. Si controlabas un poco de power chords y ritmos, no eran especialmente difíciles de tocar. Algunos de sus solos tampoco lo eran, por ejemplo, el de Love Machine, uno de sus himnos atemporales. En él encontramos esas características líneas pentatónicas combinadas con algo de melodía, pero que para nada intentan, digamos, resaltar en el lado técnico. Es más, a pesar de la dureza de la banda, podías encontrar solos muy muy melódicos, que no te lo ponían muy difícil para tocarlos. Es el caso de temas como, por ejemplo, Sleeping in the Fire o School Days. Normalmente el contenido más melódico de los solos recaía en su guitarrista Randy Pippen, un guitarrista para nada técnico, pero que sin embargo en los solos sabía contar una historia, es decir, que estos trabajaran para la canción. Es lo que pasa en un tema como On Your Knees. Sin embargo, y ese es el objetivo de este vídeo, no todos sus solos eran así, y en algunos de ellos podías ver esa dualidad entre los dos guitarristas, uno más melódico, uno mucho más técnico. Es el caso de un solo como el de Fistful of Dying. Y es que Wasp consiguieron en estos primeros momentos, discos algo por lo que los grupos matan, que es conseguir un guitarrista que sea bueno, teniendo un contenido melódico, y otro que sea bueno, teniendo un contenido más técnico. Algo que consiguieron aquí, y que desde luego hace que podamos enseguida distinguir quién toca qué en cada solo. Vamos, algo así como cuando escuchas un dueto cantando, de María Dolores Pradera o de Lemmy. Enseguida sabes qué frase canta cada uno. Y no es que Chris Holmes no supiera hacer, digamos, fragmentos más melódicos en los solos. Lo que pasa es que cuando deja volar los dedos y utiliza esas líneas de legato, prácticamente es imposible saber qué notas está tocando. Es lo que pasa con un solo como el de Helly. Y es que en muchos de los temas clásicos de Wasp, en sus solos, está presente esta increíble técnica de legato de Chris Holmes. Si no escucha de nuevo un tema como I wanna be somebody o Wellchild. Vamos a ver más de cerca qué escala se utilizaba, si usaba algún tipo de secuencias, y cómo logra meter todas esas notas con esta técnica de legato. Seguramente el tipo de lick más utilizado por Chris Holmes en esos rápidos solos de legato en Wasp sea este. En donde parte de una escala menor natural, en este caso estamos en el tono del A, estoy tocando parte del solo de Helion, y en una línea descendente vamos haciendo una especie de secuencia. Lo que pasa es que la diferencia con otros guitarristas es que él no hace... Toma una secuencia y la lleva a toda la escala, ¿no? Lo que hace es combinar dentro de esas notas de la cuerda, en este caso tres notas. Ahora va haciendo patrones distintos con hammer and pull-off, ¿no? Combinando, por ejemplo, con la siguiente cuerda. Ah, lo que le da un sonido distinto. Y no pasa esa misma secuencia a las siguientes cuerdas, sino que la cambia. Ya que en la siguiente va a hacer algo parecido. Ah, ya ha cambiado ahí. Ah, al oírlo rápido es difícil a veces sacarlo porque hace cosas distintas, ¿no? Ah, parece que está hecho al azar y seguramente puede estar muchas improvisadas, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? Ya que la métrica tiene que ser buena. Ah, cuando cambia la tercera cuerda en este caso... Ah, vamos a ver como algo muy especial y es que... Ah, va a utilizar ahora la escala dórica. Es decir, va a cambiar la sexta de la escala en vez de tocar una nota fa, como hemos tocado antes. Ahí va a cambiarlo por una nota fa sostenida, es decir, esa pertenece a la escala dórica. Así que esa mezcla de escala menor natural... Ah, lo hago muy... Hace que haya un pequeño cambio ahí en el solo que también nos lía bastante a la hora de sacarlo, ¿no? Ya que no se cambia ahí de escala. Ah, si lo hacemos desde atrás... Ah, en todo caso, aunque esté tocado a mucha velocidad, sí que tiene una melodía por debajo, ¿no? Ah, lo que se trata cuando lo hagas en otras... Por ejemplo, en otras tonalidades, es de buscar esa... Digamos, un patrón en una cuerda... Y ir modificándolo en la siguiente, ¿no? Y esa mezcla también de escala, en este caso... De escala menor y a escala dórica le da ese sabor también, ese color distinto, ¿no? Vemos cómo va a aplicar también esto a la escala pentatónica, por ejemplo, en un tema como Love Machine. Ah, vamos a encontrar este lick. En realidad parece una sencilla secuencia en escala pentatónica menor, en el tono de sí, pero está añadiendo esa sexta mayor y también esos ligados tan curiosos, ¿no? Ya que al dejar caer la cuerda, meto esos dos pull-off seguidos, pasando de las notas La, Sol sostenido y Fa sostenido. Y hace esa pequeña secuencia ahora, jugando con la quinta de blues, que va a arrastrar también a la tercera cuerda. Así, veniendo atrás... En ese mismo solo de Helion que veíamos antes, vemos también ahora ya en el tono de la A, cómo utiliza la quinta de blues también para, con esos ligados, dar un sonido característico, ¿no? Ese sonido, estamos dentro de esa escala, pero utilizando esa nota de blues ahí. Vamos a tener ese sonido. Y vamos a ver cómo sigue combinando dentro de esa misma cuerda. Algo muy, muy en su estilo, ¿no? Crear esos pull-off, tomando una nota, en este caso la nota del dedo índice. Combinando, ¿no? Es difícil hacerlo nota por nota, ya que no hace exactamente lo mismo, ¿no? Así que hay que hacerlo espacio. Combinando, ¿no? Cierta muy bien. ¡Gracias!